Bueno gente, acá tengo a Marcelo y a Sergio, que son de... De Punta Alta. Punta Alta. Estuvieron averiguando por varias casillas, y bueno, vinieron hoy a la mañana, los locos se vinieron a las 12 de la noche, viajando toda la noche, ahora le hicimos luces, todo, y se llevan una Xtreme de 1,60m, con baño, con todo. ¿Tiene esta Toyota? ¿Cuántos kilómetros? ¿60? 96.000 kilómetros. 96.000 kilómetros, 2013. 2013. Está impecable. Y bueno, se llevan esta casilla, que era una casilla mía, que yo la usaba para las exposiciones, pero bueno, me convenció, y se la está llevando. Así que se van para Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, así que bueno, era para filmar un poquito, así que bueno, les deseo... Digo, antes de irnos, agradecerte, agradecerte por lo que nos conviste, en todo lo que nos prometiste, la atención fue de primera, el cafecito, y nos llevamos una hermosa casilla. Lástima que se quieren ir, si no íbamos a la parrilla. Muchas gracias por estar ahí, bueno. Che, si quieren comer, en serio, ahí donde están las plazas, si se hizo una cuadramada y una parrilla, por si quieren ir con la panza llena, pero se les va a agarrar sueño, ¿no? Sí, vamos a agarrar, vamos a agarrar ruta. Bueno, dale. Muchas gracias por tu amor. Bueno, gente, gracias, nos estamos viendo. Bueno, acá se va Marcelo, con un hermoso equipo. Bueno, es una casilla bastante full, tiene baño, agua caliente, tiene la mesa lateral, cajón integrado, lugar para poner heladera, se la van a poner el día de mañana. Bueno, una anafe doble, así que bueno, feliz de que se la lleven. Una más, así que para el lado del sur. Bueno, gente, era para mostrar hoy. Esta semana tengo dos o tres casillas, así que vamos a hacer varios videos.